Vamos a cambiar de tema porque estamos a tan solo un día del gran inicio de la segunda temporada de La Voz Colombia. Andrés Cepeda este año quiere ser el ganador y por eso quiere tener las mejores voces en su equipo. A tan solo un día de iniciar la segunda temporada de La Voz Colombia, Andrés Cepeda quiere tener desde ya las mejores voces de Colombia. Pues este Andrés tiene muchas ganas de la revancha, obviamente. A mí me gustaría en esta oportunidad poder ser el ganador de La Voz, pero bueno, en fin, hay muchos factores que influyen, pero yo vengo con mucha fuerza. En la primera etapa de las audiciones a ciegas, Cepeda tiene muy claro cuál será su estrategia para llamar la atención de los participantes que se suban al escenario de La Voz. Lo que yo les ofrezco es eso, no solamente un apoyo, digamos, en cuanto a la preparación y al aprendizaje. Fuera del concurso también cuentan conmigo. Las apariencias engañan, La Voz no. Mañana comienza el programa de talento musical número uno de Colombia en las noches del Canal Caracol. La Voz Colombia, este lunes, Gran Estero.